El saludo de homenaje, de reconocimiento de la labor a la mujer del campo y del pueblo, a la mujer campesina que día a día, bajo el sol, churca, y abra la tierra con sus manos y con el fútbol junto a su familia, le dará obtenerle la madre naturaleza de nuestra tierra, el fruto y la cosecha para su bienestar. A ti, madresita, el saludo de homenaje al nombre del Partido Prito-Pereano, de nuestro candidato, Guillermo Caso de Sánchez. Madre del Código de Paiján, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Partido Hombrista no podría dejar pasar esta fecha tan significativa para poder rendir este pequeño pero significativo homenaje al Día de la Madre. Y a través de la donación de estas diez sillas de ruedas, llevar el bienestar a diez hogares de nuestro distrito, que eso es lo que más ganancia nos da. Hoy en día el Partido Prista rinde el homenaje a la madre paisanera, a la madre campesina, a la madre intelectual, a la madre trabajadora, a la madre funcionaria, a la madre autoridad. Un cálido homenaje a todas las madres de nuestro distrito, a las madres que trabajan en las diferentes instituciones, en la municipalidad, un agradecimiento infinito para ellas, para todas las madres, para aquella madre que con sus escasas fuerzas se vuelve una fiera para defender a sus hijos y de repente con la no mucha preparación que puede tener, logran tener la inteligencia necesaria para sacar adelante a sus hijos. Un abrazo infinito del Partido Prista peruano para todas las madres de nuestro distrito. Un abrazo infinito del Partido Prista peruano para todas las madres de nuestro distrito. Un abrazo infinito del Partido Prista peruano La asociación es una asociación que está registrada en el distrito de Peixal y como asociación del distrito de Peixal estamos por trabajar con ellos y con el señor alcalde. Bueno, les deseo un feliz día de la madre, el día de mañana y que todos lo pasen bonito con su respectiva mamá. Y a mis hermanos con discapacidad les digo que acá tienen a un presidente que está haciendo algo por el distrito de Peixal. Gracias, señor alcalde, por esta oportunidad que nos brinda y muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente al señor Alberto Caceli Córdoba porque siempre me he quejado de la poca participación de la población pero él es una de las personas que hay que seguir su ejemplo que trabaja por sus asociados de la discapacidad. Con él hemos trabajado este proyecto para hoy día poder llevarle bienestar a estos jóvenes y a las madres de familia. Alberto Caceli Córdoba, mi agradecimiento infinito y el compromiso de seguir identificando y trabajando por tu sector como son las personas con discapacidad. Gracias infinitas. Gracias. 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 Gracias.